Hasta la registraduría en el barrio Las Granjas, Nicolás Andrés Báez llegó a inscribir su nombre a la alcaldía de Barranca Bermeja con el objetivo de lograr un aval por firmas que paso a paso por la ciudad desea lograr para su intención. Venimos a proponerle a Barranca Bermeja que entre todos y cada uno de los ciudadanos escuchemos, aprendamos, construyamos y hagamos la nueva Barranca Bermeja posible. Este joven barranqueño de 25 años de edad, administrador de negocios internacionales y estudiante de derecho muestra hoy su interés por Barranca Bermeja con el deseo de ser alcalde. Vamos a conocer a Nicolás en las calles, yo quiero invitar a todos los barranqueños que quieran saber de esta historia, que quieran conocer de esta hoja de vida, que se acerquen, que me pregunten que aquí lo que tenemos es un propósito, construir la nueva Barranca Bermeja que es un proyecto de ciudad. Un barranqueño más que inicia camino de propuestas por barrios y comunas postulando su nombre por el primer cargo del municipio, reuniendo firmas para lograrlo.